Los huevos de tu gato Bueno chavales, bienvenidos a Pokémon Liquid Crystal Y vamos a continuar por donde lo dejamos En el episodio anterior Estamos aquí en Ciudad Iris Hemos llegado y a ver que nos cuentan los vecinos He oído el rumor de que En Ciudad Olivo parece que El Pokémon que trabaja en el Faro está enfermo A ver en esta casita tan pequeña Que hay, wow ¿Realmente existe un Pokémon tan grande? Si existe debe de ser muy poderoso ¿Qué Pokémon? Sucedió cuando era joven El cielo se tornó de negro Y un gigantesco Pokémon al lado se vio en el cielo Como si saliera del sol ¿Qué Pokémon sería? Parecía un pájaro dragón Se refiere a Ho-Ho Vale, este es el gym Parece que Morty no está Habrá que esperar por él En esta casa ya entré En el episodio anterior Esta es la tienda Esta es las chicas kimono A ver aquí que hay En este caseplón Vale, aquí no me dejan pasar Porque necesito la medalla Antes Así que por aquí No puedo hacer nada Y vamos a ir A torre quemada Que aquí debería estar El rival Morty Y toda la gente Así que para adentro Chavales Aquí está Morty Debería estar el rival Que ahí lo veo Me han dicho Que Suikunente Y Raikou Han regresado A esta torre Así que como líder De esta ciudad Que soy He venido a investigar Junta a Eusin Aquí está Eusin He oído que Suikun Está en esta torre Pero ¿Dónde estará exactamente? Y el rival Que no sé Cómo voy a llegar A él La verdad Vale Ahí está Este tío Joder Qué pesados que son Entre Axel Y el tío este raro Me están tocando un poco No Si no lo estudia El desgraciado Oh, hola Que se estaba entrenando A mis Pokémon Y encontré esto Y pasa esto No lo necesito Así que toma Imán ¿Otro imán? ¿En serio? Te he encontrado Duramente He entrenado duramente Para poder derrotarte A veces pienso Que me exijo demasiado Pero pienso vencerte Cueste lo que cueste Me voy al mar A divertirme un poco A Dios Ah, pensé que tendría Que luchar contra ti Pero parece que no Un rata Quiero huir Quiero huir Quiero huir De esta mierda De Pokémon Chaval Otra vez Otra vez Hola rival ¿Qué pasa? Bah He venido hasta aquí Porque escuché Que había un Pokémon Legendario Pero después de todos Los problemas Que pasé para llegar Hasta aquí No encuentro nada Es todo culpa tuya ¿Y qué culpa tengo yo? Si acabo de llegar Acabo de llegar Ya me está echando En cara De que es culpa mía Ojo cuatro Pokémon Haunter 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 Con su primer Pokémon Tío Y yo tengo A Amelia Que evoluciona A un nivel Muy lejano Madre mía Tendría que haber sacado Claro Ahora no puedo cambiar Tendría que haber sacado Al Al Sí Sí Sobre que le hiciera Persecución Maldición Madre mía Bueno Lo bueno es que Se ha suicidado Se ha suicidado Y Y yo ahora Pues Me voy a cambiar De Pokémon Zubat Vale pues Yo voy a sacar Es que no tengo Mucha variedad Voy a sacar a Swalil A ver Que puedo hacer Hypnosil Si hace Madre mía No es cierta Picotazo Es que no No va a hacer nada El Swalil Así que voy a tener Que cambiar a El Scissor Y Gaga Corte O Ataque rápido Madre mía Con la confusión De los cojones Ataque rápido Ahí Muere No muere Ataque rápido Ahora sí Ahora sí A ver A ver A ver A ver Croconau 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 Pues voy a sacar A Swalil Y voy a Madre mía Nivel 26 Chaval Y voy a volver A sacar A Scissor Si me haga mordisco Pues me la pela un poco Porque yo tengo Garra metal Que no le va a quitar Nada Pero por probar A ver cuánto le quita Vale Le quita más De lo que yo pensaba ¿Qué se ha subido? ¿Qué se sube Cuando hago Garra metal? No Porque igual Me interesa Seguir haciéndotelo Vale Garra metal Ataque con Garra de acero Que puede aumentar El ataque del usuario Ojo eh Ojo que puede ser Muy interesante Aumentar el ataque Vale Sube el ataque No sube ya Voy a hacer Ataque rápido A ver cuánto le quita Ojo Cuidado la furia ¿Eh? Un pese Que lamentable No tío Super poción No me sea un guarrito Garra metal Vale Malicioso Bueno ya Me da igual Porque bueno Me baja la defensa Yo ataque rápido Y ahora pues Como voy a cambiar Pues me da igual Vale 852 Gana el scissor Nivel 28 Está muy alto De nivel ya Vale Y un magnemite Un magnemite Que va a ser Para a Kessler Pero antes Voy a sacar a Swalil Para que vaya pillando Un poco de experiencia Porque no puede ser Que solo tenga Un Pokémon En el equipo Porque realmente Tengo a El scissor No muere No muere Ojo Ascuas Y ahora si Debería de morir Efectivamente O me hubiera quedado Un peces Y no muere Pues porque No sé No sé por qué No moriría Pero bueno Ahí está El Vales ¿Qué pasa? El Vales Odio competir Con los débiles No hay rincón No sé lo que Ha dicho Es que lo paso Tan rápido Que ni mente De todas formas No vas a ser capaz De atrapar Ningún legendario Y me caigo Y ahora te caes Por el agujero Encima de débil Patoso Que te sirva de lección Guau Tío Brutal Ese Raikou Entei Y aquí Suicun Que me va a rodear Brutal Tío Brutal Y aquí está Usin Cabé un agujero Aquí también Sorprendí Me sorprendí Al ver que Al Suicun Al salir corriendo Delante de mis ojos He estado 10 años Persiguiendo Al Suicun Y finalmente He llegado a verlo Tengo un nudo En la garganta Es gracias a ti Odio He oído Que hay Pokémon Legendarios Que eligen A humanos Para acercarse Voy a continuar Siguiendo a Suicun Espero verte de nuevo Vale pues Yo también me voy Joder Es que son Puto Rattata Encima es que son Puto Rattata De mierda Encima no me dejan Ni escapar La mierda Ah no puedo escapar Manda cojones Manda cojones Los subnormales Mira No me tengo que ir Los huevos Hola Esta que Tres Pokémon Han salido corriendo De la torre Torre queimada Fue destruido Por un misterioso Fuego Por favor Tenga cuidado Es peligroso Vale pues Ya podría ir Al gimnasio Lo que pasa Es que no voy a ir Vamos a hacer Vamos a intentar Hacer primero Lo de las chicas Kimono Porque nos dan La MO Surf Y si se la enseño Aquí a mi amigo Amelia Mi amiga Amelia Pues Ojo Ojo Esperate Vamos a leer Primero el cartel Y hablar con el Calvito de la entrada Casa de chicas Kimono ¿Has visto Cómo bailan Las chicas Kimono? Hay un señor Mayor muy fan De ellas En el teatro De danza Deberías Ir a hablar Con él Y ese es el que Me da La MO Surf Si venzo Casa del Gagascan Raidon Que viste Si un Gagascan Las chicas Kimono Aparte de ser Buenas bailarinas Son buenas Entrenando Pokémon La gente Viene a retarlas Pero no son capaces De hacerles un rascuño Escucha Si puedes derrotar A todas las chicas Kimono Te daré un regalo Hola Ese hombre Dice que su Raidon Puede hacer Surf Y además Danza Tiene Que tener Una buena Sincronización Con su Pokémon Y Esta anciana Las chicas Kimono Son preciosas Pero ellas Tienen Que aprender Unos rigurosos Modales Para actuar En público Aunque si amas Algo Cualquier cosa Es posible Bueno pues Vamos a empezar Por esta Amas a los Pokémon Lo vemos En una batalla Vamos a ver Que clase de Pokémon Tienen Porque la verdad Es que no lo Flareon Flareon Vale pues Voy a sacar Aquí a mi amigo Amelia Ojo Asco Que no me queme Porque como me queme Estoy un poco En la mierda Confusión No quería hacer Pistola de agua Quería hacer Pistola de agua Pero confusión Le quité bastante También No le quito Una mierda Asco Que no me queme Porque encima Que me quema Me baja el ataque No me joda Y encima se cura No puedo sacar A Scissor No puedo sacarlo Es tipo Joder Joder Tío Es que Manda cojones El Scissor Es tipo Picho acero Y ojo 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 Porque ahora Vamos a ver A las chicas Kimono Porque Me he dado cuenta De una cosa Me he dado cuenta De una cosa Y es que El spray De la chica Kimono Es de Pokémon Noro Plata Y cristal Vale Es de segunda generación No es de tercera generación De segunda generación Yo siempre bailo Junto a mi Pokémon Por supuesto También los entreno Ojo Vamos a ver Así de Kimono El spray Desde segunda generación No está tocado Ni nada Así Espeón Me cago en todo Ahora si puedo sacar A Scissor Que tiene persecución Dios Es que este ataque Me va a dar La victoria Probablemente En el gimnasio Confusión No me quita nada Y A tomar por culo Muy bien Que Scissor Está chitao Está muy chitao No tiene 33 Y encima Gana muchísima experiencia Yo que sé A ver No soy bonita Una batalla Pokémon Cosa sin sentido Baila chica Kimono Umbreon Cabo contra Umbreon Bueno Lo primero Le voy a hacer Unas drenadoras Porque no sé Realmente Qué hacerle A este Umbreon Ahí falla Muy bien Vale Primero Unas drenadoras Para iniciar Un poco El ataque La ofensiva Y realmente Voy a sacar a Amelia Pero para que se lleve La experiencia Pero no No puedo hacer Gran cosa Postezo No falle Perfecto Ya está No te cures Desgraciada Rapidez Pistola agua Pistola agua Pistola agua Vamos ahí Madre mía Perfecto Anulación La verdad es que Anulación No me interesa Nada Ya no me quedan Pokémon Pero si solo Tenía uno Vale Queda Vaporeon Que lo tendrá Esta seguramente Y queda El Yolteon Eres un bonito Entrenador ¿Quieres una batalla? Pues para eso He venido ¿O para qué he venido? He venido para eso Vaporeon Vale Voy a hacer lo mismo Voy a hacer Trenadora Tacarina Así que todo va a hacer Tacarina Vale Ya está la Trenadora echada ¿Me la juego? ¿Hago reflejo? Madre mía Ya está Hypnosis Hypnosis Se lo va a solear Sumid Se lo va a solear Sumid Vale Perfecto Voy a hacer reflejo De nuevo Y alboroto A tope Madre mía Sumid Se lo solea Por la Trenadora De mierda Que grande Sumid Chaval Trenador Y reflejo Y espérate Si no se solear El Jolteon También 1214 Confusión Perfectísimo Perfectísimo Vale ¿Qué le puedo quitar? Alboroto Le voy a quitar alboroto Porque Drenadora Y reflejo Es muy clave Es muy clave ¿Te gusta bailar? Yo soy buena Y mi Pokémon también Drenadora y reflejo Es muy 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 clave Muy clave Nivel 24 Voy a intentarlo Voy a intentarlo De nuevo Trenadora Ataque rápido Cuidado Perfectísimo Perfectísimo Ahora le meto el reflejo Ahora le meto el reflejo Que me aumenta la defensa Y ese ataque Y ese ataque rápido Pues No me va a hacer tanto daño ¿Sabes? No me va a hacer tanto daño Y yo le voy a ir quitando Vida y vida Y vida Con confusión Y la drenadora Y él Y él Pues no me va a quitar tanto Es más Es que Yo creo que me voy a curar Más de lo que me va a quitar Vamos a ver Sí Pues me quita 5 PS Impact Pero no Eso sí Ya me va a hacer más daño Porque Es especial Vamos a ver No sé si lo matará Dime que sí Un PS Tío Un PS Ah No tengo una chira Vale El reflejo Ha dejado hacer efecto Voy a hacerlo otra vez Ataca arena A tope Ya está Confusión Se confunde encima Ojo Golpeate Yerte 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 Perfecto 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 Madre mía Sumi Sumi Muy clave Contrenador y reflejo Ya lo digo Muy clave Y espérate que evolucione Espérate que evolucione Porque espérate Oh tú eres muy bueno Con los Pokémon también Y aprenda ya Mejor de ataque Ya verá Vale pues ya he vencido Las chicas Quien mono Aparte Bueno ya le he vencido Dame Dame aquí El surf ¿O qué? La forma en que luchaste Era como una danza Tengo un regalo para ti Yo ya no lo necesito No te preocupes Toma HMC 0-3 Surf Se la voy a enseñar directamente Ya 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 Joder Al Amelia Slowpoke Slowpoke A ver que le quito A ver que le puedo quitar Le voy a quitar pistola a agua No hay color O sea Le voy a quitar pistola de agua Vale Vale y ahora que puedo hacer Al gimnasio no voy a entrar Eso ya lo tengo claro Porque Minuto 16 de vídeo Casi 17 No voy a entrar al gimnasio Voy aquí a la derecha Voy a coger el objeto que hay ahí arriba Que es una ultra ball Y ahora me voy a la izquierda Y voy a entrar un poquito más A Sumid Porque es el Pokémon clave Bueno entre Sumid y Amelia Son los Pokémon clave del gimnasio Así que Vamos a entrenar a tope Un poquito más Aquí con los entrenadores que hay aquí Y a ver si aquí hay algún Pokémon interesante Vamos a ver Wuppet Vale Entrenadora Voy a intentar Que Sumid Se solee A este también Confusión Pero yo lo voy a intentar Ahí a tope Amnesia Que hagan amnesia Va Caga lo que quiera La defensa especial Aunque no le esté quitando una mierda Madre mía El crítico que le he metido 270 nada más ¿En serio? 270 solo Que poco ¿no? Que lamentable Igual entreno un poquito Fuera de cámara también Madre mía Un Fluffy Fluffy Mira Reflejo Fluffy Madre mía Está confuso Eso es muy bueno Porque se puede atacar a sí mismo Y espero que lo haga Fluffy Atácate a ti mismo Madre mía Madre mía Ojo Sigue lloviendo Super poción No me seas chido Tío Bueno por lo menos Se está atacando a sí mismo Se está atacando todos los golpes a sí mismo Nivel 21 Sumid Ojo ¿A qué nivel funciona? Sumid Vale Entrenadora Entrenadora Bien Reflejo Madre mía Me ha bajado la defensa Pero yo me la he subido Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Lo voy a dormir Lo voy a dormir mejor Y confusión Confusión Bien 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 Sumid es muy clave Sumid es muy clave Voy a curar rápidamente Me he buscado Me he encontrado la estrategia ya con Sumid Y puede ser muy clave Sumid Entre Sumid y Amelie 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 Bueno y un poquito también El Seasor Porque tiene ataques de tipo Siniestros Y eso es bueno Vamos ahí Mr. Vine Hoja mágica Hoja mágica Quitó un huevo Ah no Ha sido crítico Vale Reflejo Pantalla luz Pantalla luz es que te sube la defensa especial Y reflejo es la que te sube la defensa Ok Confusión Reflejo Se ha hecho a las dos Se ha hecho a las dos Las dos subidas de defensa Hoja mágica O sea ahora mismo Madre mía tío Está confuso Eso es bueno Pantalla luz de nuevo Voy a hacer reflejo Porque no se Se habrá pasado el turno Vale Voy a hacer innosis Porque está haciendo muy coñazo Confusión 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 Que le quita un PS Escaso Y confusión Nada más por culo 990 y 2 Y no sube de nivel Por poco tío Por poco Bueno pues chavales Creo que voy a ir dejando el episodio por aquí Así que ya sabéis Like, comentar y compartir el vídeo Se agradece Suscribiros para más Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!